Sumando esfuerzos todos podemos seguir creciendo Sumando sueños todos podemos seguir creciendo Con ganas de ser más grandes y el futuro lleno de sueños Que con esfuerzo se harán realidad Las herramientas que transforman lo aprendido en cosas hermosas Solo creyendo en ti podrás ser más feliz Sumando esfuerzos todos podemos seguir creciendo Sumando sueños todos podemos seguir creciendo A veces hay que aprender, a veces hay que enseñar Pero siempre hay que dar lo mejor de ti Con amor por lo que haces Con la fuerza de los que te aman Tu futuro siempre te hará sonreír Sumando esfuerzos todos podemos seguir creciendo Sumando sueños todos podemos seguir creciendo Sumando esfuerzos todos podemos seguir creciendo Sumando sueños todos podemos seguir creciendo Con los trabajos que me llegan aporto creo que mucho Con eso ya podemos dormir tranquilas sabiendo que ya tenemos algo Su otra hija también me dice si bueno mamá sigue adelante Que usted si puede, si se puede superar Estoy feliz, estoy feliz porque sé que puedo Yo sola puedo, yo no tengo que estar esperanzada a nadie Sé que yo puedo salir adelante, sé que puedo emprender Sé que puedo ser más adelante una empresa exitosa Sumando sueños todos podemos seguir creciendo Pegarías De no sentir Todo Cel Você Se